¿Cuánto tiempo te hizo falta para ver Que no era yo, no era yo, no era yo? Sí, te hablo a ti que no cumplí con tu ambición De perfección de lo que soy, de lo que soy Perdona, pero yo no te voy a convencer Perdona por hacer lo que ves Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, eso es lo que hay Ya sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana como tú Soy humana como tú Soy humana como tú Soy humana como tú Lo que te encantó de mí Ya no te hace tan feliz Todo giro que te pasó Ya no doy luz en tu jardín Como antes Como antes Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana Pura intensidad para amar y odiar La verdad, eso es lo que hay Pura intensidad para amar y odiar Resumes activo de ser como eres Lo malo que le hace a mí es lo que tú quieres Soy humana como tú Fugir que soy lo que no quiero ser Y atacarme así Soy humana Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, eso es lo que hay Yo sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana Soy humana, como tú Soy humana, de piel, de piel, de piel, de piel Soy humana, de piel, de piel, de piel, de piel Soy humana, de piel, de piel, de piel, de piel Soy humana, de piel, de piel, de piel, de piel, de piel Gracias por ver el video.